Estoy con mis dos alumnos, Ocean Víctor y Nismarly, enseñándoles cómo lograr una afinación a través de la escala de Do Mayor. Y tú que estás viendo este video, estúdialo también para que veas que te va a dar resultados. Tú que apinas cantante, tú que quieres apinar, escucha esto, repitan conmigo estas notas que voy a dar. ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarlo ahí porque ahora vamos a hacer la escala y verdaderamente yo los felicito a ellos porque están tomando la afinación como su maestro se la está enseñando. Tú también puedes. Voy a hacer ahora la escala de Do Mayor para que ellos también la canten afinada. Le voy a dar un pequeño acorde para que ustedes vean. En nota de salto, Do, Mi, Sol, Do, Sol, Víctor. ¡Vamos! Do, Mi, Sol, Do, Sol, Víctor. Pudieron ver, ¿verdad? Cuando usted estudia eso, entonces tu voz se va organizando. La Escuela de Música del Salmista es un éxito. Aquí estamos preparando a los niños y niñas y jóvenes y adultos también porque aquí estamos abiertos para todo el mundo. Bendiciones para ustedes.